Hola, muy buenas gente, pues aquí continuamos con la parte 8 y bueno, continuamos que nos quedamos en la entradita, bueno en la parte anterior nos quedamos en la entradita de la mazmorra 4, si no recuerdo mal esta es la 4, así que nada, vamos a continuar, muy importante nada más empezar, tirar para la izquierda porque a la derecha necesitaréis una llave y dicha llave está a la izquierda, así que aquí un par de saltitos y llegáis a la llave, que está bastante fácil. La verdad es que la dificultad de esta mazmorra es, yo diría que fácil, la única cosa complicada de esta mazmorra es los pucles de las baldosas, que es posible que veáis que lo repita un par de veces porque es que inconscientemente te confundes. Ah, también conseguimos la brújula. La verdad es que la música que suena en esta mazmorra me gusta bastante. A ver, hay que poner ahí el cubo azul y la mejor forma de hacerlo es así, para conseguirla finalmente la llave. Vale, ahora con la llave tiramos para la derecha, no hace falta que volváis por el mismo sitio, podéis tiraros por aquí. Eso sí, hay que decirlo, esta musiquita está bien y todo lo que tú quieras, pero cuando se repite una y otra vez termina grillándote la cabeza. Pero bueno, por lo demás. A ver, hoy va, eso me pasa por saltar y luego moverme. Hay que hacerlo todo al mismo tiempo. A ver, esto es simple, hay que mover aquí este cubo, bueno, este cubo, lo que sea, bueno, la verdad es que lo que sea. Ahí, para finalmente meter la llave y pasar a la siguiente. Uy, casi, casi no atino. No es necesariamente que matéis a los bichos, yo lo hago porque no me gusta, bueno, me gusta arriesgarme lo menos posible. A ver, aquí cambiamos la dirección de los raíles para ir primero a por una llave. Aquí. O sea, por la llave, perdón, por el mapa. Que yo, como siempre lo digo, no lo utilizo para nada, pero yo siempre lo enseño para conseguirlo. Y bueno, para aquellos que empiezan con el juego y tal, pues para que sepan un poco guiarse con el mapa y la brújula, que son bastante útiles. Que por algo están. A ver, aquí antes de entrar a la sala, hay que cambiar la dirección, porque así luego para adelante, o sea, cuando volvamos, no tenemos que estar... Que estar moviéndonos para un lado o para otro. A ver. Hay que darle al interruptor ese que se mueve, la mejor forma es con el lanzasemillas. Ahí, poner... si os ponéis en esta dirección y así, le termináis dando al final. Lo que pasa es que el gusano que se pone... Ahí. Y aquí conseguimos otra llave pequeña, que más adelante la utilizaremos. Bueno, más adelante. Un poquito más adelante. Pues aquí cambiando la dirección, nos volvemos para atrás, nos paramos aquí, y aquí a la derecha hay una puerta que necesitamos la llave anteriormente conseguida. Aquí. A ver, tiramos para la derecha... Aquí creo que no hay que hacer nada especial más que saltar y saltar y no dejar de pegar. Tomad por culo. Ataque circular rules. Vale, aquí hay que tener... a ver. Voy a eliminar los máximos murciélagos que pueda. A ver, aquí hay que darle a la paranca y correr por encima de la lava lo más rápido que podáis. Ahí. Esta os da bastante tiempo. Las siguientes sí que tenéis que tener un cuidado de milagro. A ver, aquí, a ver si los puedo... Ahí. A ver si los puedo pillar con el ataque circular. Ay, por Dios. Pero ¿por qué no quita tanto cuando está cargada la espada ahí como haciéndole un pinchito? No ese tipo de pinchito, no penséis mal. Vale, estos yo os aconsejo rotundamente para que no os den problemas. Os ponéis las semillas tifón y los mandáis a freir espárragos. Literalmente. A todos, ¿eh? Es que... porque es que estos te empujan y te empujan y te empujan y no sales de esa esquina, ¿sabes? Por lo cual yo os aconsejo que hagáis eso. Vale, esto... lo que hay que hacer es poner las baldosas del mismo color que el cuadrado este. Bastante fácil si no fuera porque al darle a un cuadrado está como medio... medio grillado esto y... Y se pulsan dos en vez de una. No sé si es que está hecho así, adrede. A ver ahí, el rojo... a ver... Ahí, el azul... va, pero ¿por qué no se cambia? Ahí va, que se me va para arriba. Es que con los dedos... salchicha que tengo... Bueno, morcilla directamente. Y este mando que tiene unas teclitas que queda hasta pena pulsarlas a veces. A ver... amarillos, amarillos... Ahí, y ahora rojo... Venga, va. ¡Aleluya! Vale, esto sí que va a ser un problema. A ver... Hacerlo exactamente como lo hago yo, si no os atascaréis aquí infinitamente. A ver, empujáis aquí dos veces el cubo... Engañáis a los pinchos... Lo movéis ahí, y ahora todo recto... Pa' abajo... Y así... Así es la mejor forma de hacerlo. Va a darle rápido... ¡Oh, serpientes! ¡Oh, serpientes! Que la verdad es que es un poco siniestro eso de serpientes sonriendo. Se me plan de... plan de que da hasta un poquito de grima. A ver, aquí hay que darle el interruptor, siempre las semillas de esencia. Ahí... Lo mejor es acercaros al extremo de la pared y... y dar ahí... para que rebote. Pam, pam, pam. Y esta llave la necesitaremos ahora a la izquierda para abrir el camino para poder utilizar el rail... Este rail de aquí. Así que ahora vamos a abrir la puerta. Bueno, la puerta y ponerlo en azul. Porque aquí, supuestamente azul es... Puedes pasar. Una cosa muy rara. ¡Ay! Directamente paso de matar a los bichos, total. Vale, aquí, muy importante, hay que matar a los esqueletos. Da igual que no lo hagáis a la primera, porque cuando volváis... A ver... ¡Ay! No me acostumbro al lanzasemillas este. ¡Ay! Ahora cuando volvamos, pues tendremos la puerta abierta. Si no creo mal, se guardan los enemigos matados. ¡Ay! Y esto le doy a toda hostia, porque es que soy un incordio. Vale, aquí sí que tengo que decir que es posible que se me grille de mala manera, ¿vale? Porque es que, no sé, creo que es el juego en sí. Ya veréis que muchas de las veces cuando salto a las baldosas, ¿ves? Las traspaso de una manera muy rara. Así que hay que tener... Esta parte hay que tener mucho cuidado. Porque ya de sí por sí, es un desafío el tener que saltar ahí. Pues imaginaros encima que se grilla... ¡Ah! No me ha dado tiempo a matarlo. A ver, aquí hay que cambiar las baldosas de color. Vamos, está chupado. Si la hacéis desde así, como lo he hecho yo, la verdad es que se hace súper rápido. A ver, ¿por qué necesitamos esa llave para poder pasar por aquí? Ahí estamos. Voy a darle el turbo. Ah, muy importante. En esta mazmorra conseguiremos una arma cheta. Que yo creía que solo estaban en Lina Winning, pero los cojones de Mahoma. Aquí también está. Es el gancho cheto. ¡No! Ah, vale, menos mal. Y ahora aquí nos encontraremos contra el primer sub... Bueno, primer subjefe. Bueno, sí, primer jefe. Lo que tenemos que hacer es, básicamente, hacer que se apuñale él mismo con la espada. Como va a tener dirigida, tenemos que... Ay, a ver. ¿Cómo se dice ahora? Bueno, hay que ponerse... Ay, pero ¿cómo se dice? ¿Se va a escapar ahora la palabra? Bueno, sí, eso. Ya lo estáis viendo. Hay que predecir eso, predecir el camino. Poneros más o menos en el caminito y apuñalarle. Después, una vez roto el escudo, es la mar de fácil. Entonces, en el plan de que os ponéis a... A dejaros el dedo ahí en el mando. Ya toma por culo. La idea es que los jefes en este juego son cutres. ¿Pero cutres? ¿Pero cutres a no poder más? Pero bueno, hay que admitir que al menos las... Las mazmorras están muy, pero que muy bien. Te, 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 te. Aquí ponemos una bomba. Bastante obvio. Que, por cierto, ahora que me fijo tengo 10 bombas. No, mierda, me he olvidado de coger el hada de las bombas. Bueno, cuando salga de esta mazmorra lo haré. A ver. Este es el problema, las baldosas. Más o menos me acuerdo un poquito bien. Y si luego encima le juntamos mis dedos que son como salchichas, pues... Tiene el triple de dificultad esto. A ver, así. A ver, por ahí, no. Ahí, eso, así. Ahí, prefiero pensar el camino y no atascarme. Ahí, perfecto. Y aquí conseguimos el gancho. Que básicamente nos sirve para... Aparte, para matar a enemigos. Para poder también cambiar de lugar cosas. Tanto enemigos como... Eh... Como eso. Vasijas o... Es que no sé, son piezas de metal de hierro. Vamos a llamarlas las piezas de metal. Ahí. Ahora aquí lo que tenemos que hacer, muy importante después de haber conseguido el gancho, es aquí venir y ponernos en el borde. Porque si no, no llegaremos. Y ahí, cambiarnos de posición con la pieza de metal. A ver, para allá arriba no hay nada. Así que seguimos para abajo. ¿Ves? Esta clase de bichos son los que podéis cambiar de lugar. ¡Eh! Ahí va la... Ahí va la hostia. ¡Ay, qué mal! Ay, tenía que estar ahí el cabrón, ¿eh? ¿Pero qué te he hecho yo, cacho cabrón? ¡Ay! Pero ir espargos. ¡Ay! También tendremos que cambiar el lugar para poner las piezas de metal encima de los interruptores. Básicamente ese es el... Lo que más se utilizará es el gancho. El cambiar de lugar para poner encima de los interruptores. A ver, esto es una gran caminata para llegar a la planta de abajo. La verdad es que la mazmorra... O sea, la música de la mazmorra está muy, pero que muy bien. A ver, aquí lo que tenéis que hacer es cambiar de lugar aquí. Después la vasija. Y luego ir acortando el camino. Bueno, las distancias. Para ir poniéndolo finalmente en interruptor. De mejor forma es así. Lo ponéis ahí. No, espera. Me he equivocado. Ahí. Y ahora así. Porque hay que darle al interruptor para que se abra esta puerta. Así que es bastante importante. Vale. Paso totalmente de ese bicho. Vale, aquí... Hay que cambiarse de lugar con las vasijas. A ver. Ahí. Con cuidado. Sobre todo con cuidado. Porque si la cagáis tendréis que repetir otra vez. A ver. Aquí hay bichos miméticos. O sea, lo que hay que hacer es cambiar de color la... El fondo. Y matarlos. Para poder verlos. Vamos. Es bastante fácil. A ver. El problema está cuando los bichos miméticos se ponen en las esquinas. Que digamos que darle al mismo tiempo a la baldosa de color. Y justamente ir a por él. Pues digamos que se complica un poquito. Esto es fácil. Con que solo andéis recto. Vale. Lo que primero vamos a hacer es matar a los bichos. Porque si no nos darán por saco. Venga, muere. Joder. ¡Naki! ¡Naki! Que no te voy a hacer nada, hombre. Vale, volvemos a salir. Y al entrar ya no estarán. Y a ver. Seguir exactamente lo que haga yo. Bueno, si me equivoco o no. Obviamente. Ahí. Lo que... Digamos que hay que hacer... En este puzzle de baldosas lo que hay que hacer es una espiral. Más o menos se centra en eso. A ver. A ver. Ahora vamos por aquí arriba. Así. Ahora por aquí. Luego por aquí. Luego, como os he dicho, hay que ir haciendo una espiral. Pues parece mentira. Este puzzle me acuerdo que me costó lo suyo sacarlo. Así que, nada. Continuamos con la llave para arriba. Mierda. Más baldosas de estas. Lo raro es que no me haya caído. A ver. Aquí nos cambiamos de lugar con el metal. Ahí. Yo aquí os aconsejo como la otra vez. Que tiréis al bicho a tomar por culo con el... Con la semilla tifón. Para así poder pasar sin problemas. O si no, os atascaréis ahí en un bucle infinito de... Que os tira todo el rato. Pam, 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 pam. Y no conseguiréis pasar de ahí. A ver. Ahora tengo que ir a conseguir la llave maestra. Que está por aquí. O sea. En la entrada hay unas escaleritas. Pues ahí subís. Y... Al fondo de... Al final de esto. Pues obviamente está... Dicha llave. La llave del jefe. Cómo no. Tenía que cagarla. No sé. A veces pasa algo. Unas cosas muy raras. Que es en el plan de que tú saltas. Pero el personaje no avanza. Aquí. Una vez cambiadas las baldosas. O sea. Las baldosas, las vasijas. Ahí. Ahora aquí con la llave que hemos conseguido anteriormente. Podremos pasar. Así que es muy importante que tengáis una llave antes de venir aquí. Así que eso lo podéis mirar en el inventario si no recuerdo mal. Bueno. Yo ahora mismo no puedo mirarlo porque no tengo. A ver. Aquí hay que tirar para abajo. La parte de arriba es por donde volveremos. Aquí sí que tenéis que tener cuidado porque al mismo tiempo que movéis justamente que haga click. Ahí. Tenéis que moveros rápidamente. O si no os quedaréis cortos. Vale. Mierda. Me he ido. Mierda. No llego. No llego. No llego. No llego. No llego. Uy. Por los pelos. Aquí tenéis que tener muchísimo cuidado. O sea. Tenéis que ir... En el momento... Ay. Puto bicho. En el mismo momento que haga click. Es cuando los tenéis que mover. Este es sencillito. O sea. Es bastante fácil porque lo único que hay que hacer es... Os movéis aquí y ya está. Y aquí ya con tranquilidad, con el gancho, os vais cambiando de lugar y ya toma por culo. ¡Yuhuu! ¡Yuhuu! Porque es imposible llegar al final a pie. Es imposible. O sea. Lo que os recomiendo directamente es que hagáis esto. Ahora la parte siguiente es la que se va a complicar un poquito más. Pero bueno. O sea. Es bastante fácil. Aquí. Hacer lo mismo que haga yo. Vale. Eso no. Obviamente. Es que... Me cago en mis dedos. Es que joder. ¡Aaah! Pues sí. Supuestamente... Eh. Supuestamente le he dado para abajo. ¿Vale? Y se me ha ido para arriba. ¡Ay, señor! A ver. Aquí no nos va a arriesgar lo menos posible. Y ya toma por culo. A ver. Esto lo movemos. Cambiamos de lugar aquí. ¡Ahí! Y esto es muy importante. Moverlo al fondo. ¡Ahí! Esto. Moveis ahí. Moveis la vasija al interruptor. Y eso sí. No volváis a la sala anterior. Porque si volvéis a la sala anterior. Tendréis que volver a repetir... Eh... Todo otra vez. A ver. Ahora ahí. Cambiamos el lugar. ¡Ahí! Y aquí conseguimos la llave del jefe. Ahora volvemos por aquí. Porque es por donde antes os he dicho que no... A ver. ¡Ay! Muy importante. Eh... Que os he dicho antes que no vayáis por la parte de arriba. Que fuerais por la parte de abajo. Pues era esta parte. Ahora volvemos otra vez a la entrada. Con la llave. Y bueno. Nos damos de hostias con el... Con el jefe. Que es... Para mí... Para mí. Sinceramente. Es fácil. No sé si para aquel que no tenga experiencia en el juego. Pues se puede dificult... Bueno. Puede tener un poquito de dificultad. Pero vamos. Ya os digo que... Que es bastante sencillo. Aquí. Muy importante. Volvemos a hacerlo otra vez. Lo tiramos a frair espárragos con la semilla... Pegaso. O sea, Pegaso. Tifón, perdón. Y aquí, bueno. Pues en la entrada tenéis para abasteceros de... De vida. Y de nada más. Porque una vez tengáis todos los corazones. Es lo único que necesitáis para este jefe. Muy importante. Para ganar a este jefe lo que hay que hacer es cambiarle de lugar. Ahí. Y... Darle de hostias hasta que os canséis. ¡Hala, hala, 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 hala! Joder. Me ha reventado en un momento. Es muy fácil, la verdad. Con que miráis bien las distancias. ¡Uy! ¡Ey! No le ha llegado. ¡Uh! ¡Houston, tenemos un problema! Como veis, cada vez que le deis y matéis a esos bichos que le rondan, no sé qué coño son, se le irán respameando. O sea, que la única forma de matarlo es así. Calculáis bien. Lo que pasa es que a ver si me sale bien alguna vez. ¡Ahí, joder! Eso sí, tenéis cuidado con los bichos que van rondando. Ok, ya veo que voy a morir. Es que lo veo. ¡No! ¡Mierda, que no los expanda, que no los expanda! ¡Uf! Mira, por poco. A ver, ¡ay! ¡Mierda! ¡Uh! ¿Qué me da? ¡Coño! ¡No, no lo he cogido! ¡Ahí! Eso sí, me vais a ver que voy con... Con un sí, con muchísimo cuidado, vamos. ¡Uf! Me va a matar. ¡Ay, señor! ¿Por qué? Si es fácil de pelotas. ¡Qué humillación! ¡Uf! ¡No! ¡Mierda, que los expande! A ver, vamos a ir seguros. Bueno, voy a intentarlo. A ver. Por si no lo paso, a la siguiente parte haré, digamos, una teletransportación a... A la entrada de la... Bueno, del jefe. A ver. Venga, va, hombre. ¡Uf! ¡Oh! ¡Que no los expanda! ¡Ahí, joder! Vamos a ir a lo seguro. A ver si me lo puedo pasar. ¡Ah! Déjame en paz. Esto me recuerda al ataque de los pájaros, tío. La película es antigüísima... No sé ni cómo la vi. ¡Ah! ¡No los expandas! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! Vale, menos mal que los tiene ahí comprimidos. ¡No! Mierda, me pillaron. Bueno, eh... Corto aquí. En la siguiente parte... ¡Ay! Apareceremos en... En la entrada, ¿vale? Así que nada. Nos vemos en la próxima parte. ¡Ahora! ¡Ay! ¡No! ¡No! Vamos a ver.